sigo con la campaña del bladestorm estoy en la taberna he vendido ya los objetos que tenía para vender y les he subido de nivel a las a las tropas que me habían subido vale aquí hay un rumor este hay alguien que tiene que decir Awesome They say the English King of Prince have been at odds Latterley Yes The king is a recalcitrant son He perceives some sacrifices as unavoidable On the other hand the Prince has been endeavoring to shield the peasants from the fight We must beware when royalty fuels it is invariably our blood which ends up spill B новых Esto tenía que mirar también Necesito... No tengo ningún recluta Necesito comprar... Lo que pasa es que me dan basura Bueno Vale Estoy por pillar estos para... Ah, es que no me jode que no me estén dando ninguna de caballaría Vale, voy a pillar estos también Tremendamente figotes con... Frente a otro guarda caballo Bueno Bueno, voy a pillarlos A ver si me encuentro al príncipe negro este o al otro Y bueno, con eso debería darles bastante caña Pero no me gusta No me gusta que no me den caballaría Vale, sin más Voy a guardar Y voy a ver que contratos tengo disponibles Vale, pues oeste o este de aquí Bueno, voy a pillar este La batalla de Vanes Sí, porque las otras pagan muy poco Aunque bueno, las que dan menos pasta También son más asequibles Porque son más fáciles Y para... Al final para hacer pasta Vienen mejor Pero bueno Vale, inscripción del contrato Defiende Vanes Mientras asaltas las posiciones enemigas Vale, pues tengo que eso Vale, pues tengo que eso Asaltar Maché Y... Herbinac Pues me voy a despegar desde aquí Y directamente Bueno, de aquí no voy a coger ninguna unidad Porque Porque no quiero eso Coger Tropas de la guarnición del castillo Que si no luego No lo defienden bien No lo defienden bien Trabajería Que bien Vamos, caballeros Al menos Se los han cambiado Los piqueros No lo defienden bien Leave no standing Leave no standing Leave no standing Esto ya están acabados ¡Gracias por ver! 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 Eso, vi ratas cobardes y miserables. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué burdos! ¡Por fin! ¡Ah no! Que estos son enemigos! ¡Hala! Que los estoy con los... con los ingleses. ¡Suscríbete! ¡No se ataca! ¡No se ataca! ¡No se ataca! ¡Suscríbete! Bueno voy a hacer una cosa. Voy a ayudar... ...a esta gente. Vale Caballeros con el palo por el lado no se puede avanzar ¡Para! 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 ¡Buas tardas! ¡Suscríbete al canal! 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 por aquí puedo pasar jura que camino cucarachas y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al enemigo! Ha aparecido el comandante de la base. ¡Suscríbete al enemigo ! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!